y aquí estamos ¿Cómo les va? Muy buenos días Hacemos la entrevista al salir para que ya no nos siga esperando más la gente ¿Cuántos niños hay ahí? Hay como 40 años Ya les está dando desayunos ¿Ustedes vienen al centro, señor? Ya desayunaron ustedes también, ¿no? Con la atención de su secretario, cómo no El gobernador, está el punto de la acudida o no al Congreso Por un lado, visitó usted, maestro Yo regalo la sola ¿Por qué? Ahí vamos a culparnos nosotros de la gripe Se dio a conocer que acudió con los maestros y parecería que de alguna manera pues esto vino a concluir ya el tema, por otro lado, está pendiente la visita al Congreso ¿Qué le podemos decir a los lectores y a la gente de ella? Bueno, en primer lugar acudí efectivamente a las instalaciones de la sección 39, aunque estaban ahí las dos secciones de maestros del centro también estaban el comité de la sexta y los dirigentes de la sexta En primer lugar, pues agradecerles a los maestros el que en todo momento siempre prevaleció el diálogo Número dos, agradecerles que su movimiento y su protesta, pues en realidad fue civilizada no afectó la política pública y se mantuvo siempre pues en un una posición de razonabilidad que es la que nos está permitiendo llegar a los acuerdos El tema tiene que ver ahora con la definición de unas mesas de trabajo que permitan pues estudiar, conocer atender y resolver con mucha claridad las demandas que tiene el centro y buscar soluciones a las mismas Creo que va a ser un proceso constructivo un proceso muy interesante civilizado y a través de ello pues evitar que continúe el plantón y que se le dé respuesta a los maestros Bueno, en relación al tema del Congreso por supuesto que voy a ir lo dije el día del mensaje del informe estaré listo para asistir al Congreso pues analizar con detalle lo que fue el segundo informe del gobierno pero que se haga este ejercicio una vez que haya concluido la glosa y las comparecencias de los secretarios tal y como el propio Congreso lo señale y lo ordene estarán asistiendo puntualmente los secretarios y cuando haya concluido ese ejercicio ya para llegar a una a un final a una conclusión final estaría asistiendo yo personalmente Ahora, en el presupuesto que se tiene en el 2018 se está viendo que la seguridad vuelve a ser prioridad no nomás de Colima en todo el país pero de qué manera lo va a manejar considerando si se regresó dinero se va a regresar dinero porque los ayuntamientos no cumplieron con las condiciones que el propio programa de seguridad exige que es calificar a sus policías que no nos va a costar a los colimenses dinero que se va a perder por esa situación Bueno, si hay alguna situación de esa naturaleza a nivel municipal serán los alcaldes los que tienen que dar cuentas y una explicación a los colimenses nosotros estamos como Estado y sobre todo en la parte que nos corresponde y presupuestamente sobre la que tenemos responsabilidad pues teniendo mucho cuidado en que se ejercen todos los recursos hay un remanente de lo que es FASP y se está en este momento haciendo la programación para que podamos concluir el 2017 sin devolver recursos que hayan sido no ejercidos o subejercidos y en ese sentido puedes aprovechar al máximo los recursos están muy escasos y no nos podemos dar el lujo de desperdiciar menos en el 2018 Gobernador con relación al hospital materno infantil ¿cómo está operando? ¿en qué porcentaje? ¿qué hace falta? ¿qué pasó con las plazas? A ver hoy se van a hacer los anuncios ya prácticamente está arrancando la operación si queremos que formalmente venga el señor secretario Pepe Narro a darnos el banderazo de salida pero operativamente ya va a iniciar son 150 plazas 50 plazas que está pagando el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y 100 plazas que estamos pagando nosotros como Estado con recursos ¿inicia ya con el 100%? no, no con esto se da una primera etapa prácticamente se pone ya en operación todas las series importantes todavía faltan un poco más de plazas y cuando se tengan ya los recursos se va a poder lograr la plantilla laboral a un 100% ¿cuántos faltan? más o menos 50 más que es lo que le habíamos pedido al gobierno federal que ellos pusieran 100 pero que lamentablemente solamente pudieron apoyar 50 ¿y estas 50 plazas podrían ser en este mismo año? están a días posiblemente ya llegan los recursos ¿entonces a qué porcentaje está en la operación actualmente? a ver doctor ¿a qué porcentaje andamos arrancando? estamos con consulta externa los médicos ya fueron incorporados y el día de hoy en unos minutos más se enterarán cómo vamos a hacer el plan de apertura gracias gracias muchachos muchas gracias gracias gracias